Estamos con día de estreno en Sony, por eso te traigo este vídeo sobre la nueva Sony A7C Mark II, que podríamos decir que es una combinación entre la A7C Mark I, la A7 IV y la A7R V. Si quieres saber más, te invito a seguir viendo este vídeo. Acá tenemos la nueva Sony A7C Mark II, este es el cuerpo de la cámara, aproximadamente mide 7 centímetros, pesa 500 gramos. Acá podemos ver nuestro sensor full frame, es el mismo sensor que la Sony A7 IV, un sensor Exmode R de 33 megapíxeles efectivos, con una excelente sensibilidad ISO. En cuanto a diseño, por ejemplo, acá tenemos los puertos, acá arriba tenemos un puerto USB-C y este plug para micrófono. En esta ranura podemos insertar una sola tarjeta SD, si quieren grabar en intra, esta cámara puede grabar en 4K intra, deben utilizar una tarjeta V90. Acá tenemos otra ranura de puertos, donde encontraremos el HDMI, micro HDMI y un puerto para audífonos. Por acá tenemos un dial frontal, por delante tenemos este dial, por acá atrás tenemos este dial de acá y este dial de acá. Ahora una novedad es que tenemos este nuevo dial, que nos permite seleccionar entre el modo S&Q, modo video o modo fotografía de forma rápida. Y acá arriba obviamente los modos de exposición manual, automáticos, qué sé yo, automático inteligente y tres memorias para tener nuestros propios modos de disparo. Tenemos dos botones personalizables, el C1 y el C2. Acá tenemos nuestro visor, que se ha mejorado considerablemente, este visor cuenta con 2,36 millones de puntos. Tenemos una pantalla Touch, que es 100% compatible con todas las funciones de la cámara. Por ejemplo, podemos ejecutar el menú de función de esta forma, podríamos seleccionar acá cualquier opción y se comporta totalmente compatible, el ISO, etc. El menú de esta cámara es el nuevo menú de Sony. Si se fijan, este es el nuevo menú. E incorpora el menú que viene acá con las cámaras más nuevas. Por ejemplo, acá estoy en fotografía, no voy a pasar a video. Este es como el mismo menú del FX3. Si se fijan, tenemos el menú principal 1 y el menú principal 2. Acá podemos cambiar, por ejemplo, la Toma Log, que solamente nos permite inicio flexible y la podríamos desactivar. Acá arriba, si podemos ver, tenemos los FPS, tenemos los perfiles de imagen, donde podemos encontrar también los perfiles PP o los PP Loops. También podemos encontrar distintas configuraciones. Como les dije anteriormente, la Toma Log. Si yo activo la Toma Log, se nos habilita acá para seleccionar un LUT de previsualización. Podríamos tener acá los LUTs que trae la cámara o importar nuestros propios LUTs de previsualización. Bueno, eso sería de grandes rasgos lo que sería el menú. Bueno, les quiero mostrar igual los códecs para que vean que tengan nuevos códecs. Acá incorpora el códecs intra, no puedo activarlo actualmente, pero si yo pongo acá el XABCS, puedo mostrarles que también graban 4.2.2.10 bits. Eso, la pantalla es una pantalla articulada. Tenemos batería de la serie Z. Se siente un agarre bien firme, una cámara liviana. Y Sony también comenta que vende un grip de extensión que se vende por separada. Que si no me equivoco, en la Sony A7R va a venir incluida. Eso sería en cuanto al diseño de esta cámara. Veamos las características que más destaco de esta cámara. Primero que todo, mencionarte que el sensor de esta cámara es el mismo que tiene la Sony A7R. Es un sensor Full Frame XMure R de 33 megapíxeles efectivos. Si ya conoces la Sony A7R, sabrás que la sensibilidad ISO es muy buena. Como dato a lo mencionado anteriormente, quiero comentarte que los ISO a base de esta cámara en SLOG 3 son 800 y 3200. Y en S-Cinetone son 125 y 500. O sea que se comportará muy bien en situaciones de baja luz como calle de noche, etc. El procesador de esta cámara es el ya conocido Beons XR, que además se complementa con una unidad de procesamiento de inteligencia artificial que lo hace ser una cámara mucho más avanzada y tecnológica. La combinación de todo este hardware nos entrega una cámara con la capacidad de lograr un autoenfoque veloz y preciso, como también entregarnos herramientas avanzadas, también ráfagas veloces, como también un color y una exposición mucho más precisa, entre otras cosas. Por ejemplo, el autoenfoque tiene reconocimiento en tiempo real, que se complementa además con el chip de inteligencia artificial que lo hace ser mucho más preciso y veloz que otros modelos de cámara. La función de seguimiento o de tracking mejora considerablemente. Podríamos decir que en estos términos la cámara se comporta igual que la Sony A7R5. Con lo mencionado anteriormente, sería obvio decir que esta cámara hereda muchas cosas más gracias a su unidad de inteligencia artificial, como por ejemplo en cuanto al autoenfoque, ahora reconoce muchos más sujetos u objetos. Por ejemplo, reconoce humanos, animales, aves, insectos, trenes, aviones y autos. El sistema de estabilización de esta cámara es de otro mundo, alcanza los 7 pasos de estabilización. Obviamente esto gracias al nuevo modo activo del Steadyshot. Si la comparamos con su predecesora, esta solamente alcanzaba los 5 pasos de estabilización. Ahora si la comparamos con la A7R5, esta alcanza los 8 pasos, así que andan muy cerca entre sí. Al igual que la Sony A7 IV, si hablamos de fotografía, esta cámara alcanza los 759 puntos de detección de fase, que cubren el 94% del encuadre. La fotografía con toma en modo ráfaga alcanza hasta los 10 FPS continuos, con autoenfoque y también en autoenfoque con sistemas de seguimiento o de tracking. Esto tanto en obturador mecánico como en obturador electrónico. En cuanto al formato RAW, esta cámara tiene la opción de seleccionar la calidad y peso de este formato. Podrás seleccionar entre L, que quiere decir una calidad máxima, M, una calidad media o mediana, y S, una calidad pequeña. También obviamente podrás trabajar un RAW sin compresión. Ahora, en cuanto a video, esta cámara solamente alcanza el 4K hasta 60 FPS, únicamente en Super 35 milímetros. Esto obviamente acompañado de los 10 bits 422. Ahora, si trabajamos en 4K a 30 FPS, trabajará con un oversampling del 7K, por lo que este 4K a 30 FPS será mucho más nítido que las otras resoluciones. Si necesitan más FPS, no te preocupes, porque en Full HD alcanzarás hasta los 120 cuadros. Ahora, en cuanto a color y otras cosas, quiero comentarte que esta cámara incorpora los looks creativos, como también el perfil S-Cinetone. Como ya sabemos, este perfil S-Cinetone viene heredado de la Sony Venice, una cámara de cine de alta gama. Este perfil nos entregará ya un video con corrección de color, pero con una corrección ya cinematográfica, perfecta para ahorrar tiempo en la postproducción. Esto sí que me gusta. Esta cámara incorpora la opción de Tomalog, que nos permitirá grabar en S-Log3 de una forma más profesional. ¿Por qué? Porque nos permitirá trabajar con looks para previsualizar en tiempo real. O sea que también nos permitirá incorporar nuestros propios looks a la memoria interna de la cámara. Así que si tienes tus looks favoritos, con los que trabajes ya sea en un monitor externo o en tu editor favorito, podrás importar estos looks para previsualizar el S-Log3 y obtener un poco más la realidad de cómo quedará este archivo luego que tú hagas la corrección de color. Con lo que dije anteriormente, quiero agregar que existe una opción que nos permitirá grabar el video, pero con un looks y que este looks quede cocinado en el archivo. O sea que quede incrustado, quede con la corrección grabada. Esto es gracias a los PP looks. Los PP looks básicamente son memorias internas de perfiles de imagen que nos permite incorporarle looks propios. Podrías tomar un look que tienes en tu editor o un look que tengas en un monitor externo, importarlo en la cámara e importarlo en un PP looks. ¿Cómo puedes configurar esto? Te dejo en la descripción de este video un tutorial que hice de cómo configurar los PP looks. Al igual que las cámaras que han salido últimamente, esta cámara incorpora funciones innovadoras, como por ejemplo el auto framing. Esta opción nos permite hacer un auto encuadre con seguimiento de nuestro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace la cámara es recortar la imagen, y comienza a seguir a nuestro personaje dentro de este encuadre. Es como que causa el efecto de que un camarógrafo nos estuviera grabando y haciendo un seguimiento. Focus map. Una herramienta que nos permitirá visualizar colores en nuestro encuadre, que esto nos ayudará a saber qué está a foco y qué está fuera de foco. O sea que está diseñada obviamente para trabajar en enfoque manual. Compensación de variación o compensación de la respiración del lente. Al activar esta opción, se trata de eliminar o disminuir la respiración del lente, que se provoca al hacer cambios de foco muy pronunciados. Otras herramientas que también tenemos son el asistente de enfoque y el focus peaking, cuando trabajamos en auto enfoque. Por último, quiero destacar una herramienta que es el modo timelapse, que no es el ya conocido S&Q donde podríamos configurar para realizar timelapse, sino que es directamente la función de timelapse, que nos permite configurar ya sea los intervalos, etc. Pero ahora también nos permite seleccionar una compensación de la variación de luz. O sea, si nuestro entorno está bajando la luz, podríamos asignar esta compensación para que la cámara se vaya autoajustando y así tener un timelapse con una exposición correcta. Por ejemplo, cuando tenemos un timelapse que pasamos de atardecer a la noche, cuando tenemos el atardecer tenemos mucha más luz que la noche, obviamente. Entonces esta función nos permitirá ir compensando y sobreexponiendo de forma automática desde la cámara. Así que eso sería en cuanto a las características que más destaco de esta Sony A7C Mark II. A continuación te dejaré con algunos videos grabados con la Sony A7C Mark II en conjunto del nuevo lente Sony 1635 f2.8 Mark II. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora veamos un par de fotografías tomadas con esta misma configuración Hemos llegado al final de este video Quiero comentarte algo muy importante Esta cámara cuesta alrededor de los $1.999 dólares O sea que por un poquito más podríamos comprar una Sony A7 IV Pero ojo, que cuenta con tecnología de la Sony A7 R5 Una cámara que cuesta casi el doble de esta cámara Entonces ahí nos tocaría pensar de verdad que nos convendría más Si una cámara con esta tecnología muy moderna, con inteligencia artificial O una cámara quizás como la A7 IV En mi caso me gustó bastante esta cámara Y creo que sería una mejor opción ir por esta cámara Que combina dos cámaras bastante poderosas Ahí hay que ver qué cosas sacrifica que nos podrían afectar Siempre toca analizar qué es lo que nosotros necesitamos al momento de salir a rodar Por último comentarte que si eres de los que ama la Sony A7C Ya sea por su portabilidad, su tamaño, su diseño Y quieres pegarte una actualización Saltar, hacer un upgrade Te la recomiendo totalmente Porque el salto es totalmente considerable Ya que alcanzarás el nivel que están alcanzando todos los realizadores Que trabajan con FX3, FX30, ZB1 Pero con el cuerpo de la Sony A7C Así que podrás llegar a ese mismo nivel Porque obtendrás estos códex intra, 10-bit, 422 Y muchas funciones de inteligencia artificial Que no tienen cámaras como la FX3, ni la FX30, ni la FX6 Que no tienen estas opciones de inteligencia artificial Así que por ese lado En cuanto al autoenfoque y cosas así Esta cámara podría ser superior a la FX3 y FX30 Así que eso Si te queda alguna duda o consulta Te invito a escribir debajo de este video En mis distintas redes sociales Así que nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video